Por vivir en quinto patio, desprecias mil besos de un cariño verdadero, sin mentiras ni maldas el amor cuando es sincero, se esconde lo mismo en las torres de un castillo, que en humilde vecindad nada me importa, que critiquen la humildad de mi cariño el dinero no es la vida, es tan solo vanidad aunque sé que no me quieren, yo sé que algún día me darás toda mi vida, toda la felicidad me darás cuenta con tu papá